Y Kaulis, junto a la madre, ellas son el equipo ¿Podrás llamar? ¡Lolito! 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 LilUP Aina 1 2 3 3 3 ¿Por qué? Porque, amor, está frutino, es para mí. Yo no puedo hablar de mi hijo y no puedo hablar con mi hijo. Yo no voy a ver si vayan a ver si yo ya te amo. Yo te amo. Amor. No, 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 no. no ¡Suscríbete al canal! 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 lo hizo Princess, y también lo hizo nuestra amiga, la hija Pelé, que está en Pelé Travesti. Que te hizo muy bien, se apresa y se respeta. Entonces, para terminar, el aplauso, pórtame el equipo. Pórtame el equipo, ahora vayas, así, te ayudamos a estar haciendo, chicos.